A ver, vamos a preparar dos kilos de zanahoria, dos huevos y dos yemas, 600 gramos de harina, ¿qué más? Dos cucharadas de polvo de hornear, aceite, sal y pimienta y 200 gramos o más, Dani, de queso parmesano. Claro que sí, 200 gramos, yo he traído 300, Ruth, te cuento, y 100 ya se los ha comido Fabiola, está ahí picando que parece un gorrioncillo, el pito huey, pi, 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 pi. Y dele que dele. Pasta sería, la pasta fresca también, cuando ponemos un huevo, siempre una yema, ese es mi secreto. Esto sería una pasta enriquecida entonces. Efectivamente, luego por otro lado mezclamos ya bien, simplemente vamos a hacer ahí, muy bien, perfecto. Déjame, no voy a tirarte los ingredientes. Muy bien, pues mira, tírame el polvo de hornear y la harina. Ok. La harina, vamos a poner la mitad primero, vamos a ponerle ahí primero, ya está, de momento. Y el polvo de hornear. Oiga, Dani, una pregunta. Dime, Ruth. Usualmente a las demás preparaciones de ñoquis le ponemos polvo de hornear, ese detalle para mí es nuevo. Pues mira, este detalle yo nunca lo hacía, pero la profe Rocío Pagracio, que de aquí le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Sí. Siempre le pone, y te puedes creer que queda súper esponjoso. Me interesa. Sí, señor, le da un súper toque, así muy jugoso, muy blandito. Y entonces a mí me gusta mucho, por eso he decidido hoy ponerle, pero que no le ponemos polvo de hornear. No pasa nada. No pasa nada, la receta tradicional no lleva polvo de hornear, ¿eh? Pero para mí es nuevísimo ponerle polvo de hornear. Te termino de poner la harina. Ponme toda la harina. Harina, como tenemos para un kilo de harina, lo máximo que le tendríamos que poner sería un tercio. Por lo tanto, 333 gramos de harina como máximo. En este caso, como tengo dos kilos, el máximo son 650, 660. ¿Le ponemos harina 3-0 o 4-0? Muy bien, me gusta eso. Por lo tanto, la que tengamos no hay ningún problema. Con que no sea leudante, no hay ningún problema. Luego, Fabiola, vamos a hacer la bechamel. Ahora me paso la espátula y lo que vamos a hacer es la bechamel. ¿Cómo hacemos la bechamel, Fabi? Tú que eres ya... Misma. Una máquina. Todavía no, en el proceso, misma proporción de harina y manteca. Muy bien, misma proporción. En este caso tenemos 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina para un litro de leche. Para un litro, ahí está la leche. Muy bien. La lechita, como diría el peor. Muy bien, muy fácil. Le subimos ahora el fuego. Y lo que vamos a hacer es que se deshaga la manteca. Una vez se deshaga la manteca, le vamos a agregar de golpe, le vamos a agregar de golpe, digo bien, la harina. Fabi, ¿tú qué has hecho bechamel alguna vez? Sí. La leche, ¿se la agregas caliente, se la agregas tibia? Natural. Natural. ¿Y se lo vas echando en hilo fino o lo vas poniendo de golpe? En hilo fino. En hilo fino, muy bien. Que ahora en breve se lo voy a agregar. Y mientras, Fabi, lo que va a hacer es la bechamel. Tenemos la manteca, la manteca que se ha deshecho. Y ahora, Fabiola, le vamos a agregar, a que sí, la harina. ¿De acuerdo? Vamos a agregarle ya la harina. Voy a hacerlo en forma de... De golpe, sí, señor. ¡Qué bueno! Ahora, lo bueno de esto es que el RUF, que sería la mezcla de una grasa con la harina, tiene que cocinarse por lo menos unos 20-30 segunditos. ¿Por qué? Porque si no, la harina va a quedar con un sabor a crudo. Hay veces que probamos alguna salsa y dices, una vez a mí, ¡sabe un poco a crudo, ¿verdad? La harina, qué raro. Pues eso es que el RUF no se ha hecho bien. Entonces, lo que va a hacer Fabi, muy bien. Mirar cómo Fabi se nota que es una master chef, porque busca lo que son los recovecos, lo que son las esquinitas de la olla. Bueno, esquina no, porque es circunferencia. Pero busca los bordes de la olla, que es donde se va a pegar la harina. Ahí estamos. Y ahora ya tiene el RUF hecho y lo que hace Fabi es agregarle la harina. Yo se lo agregaría de golpe. Fabi se lo va a ir agregando en hilo fino. Bueno, lo que nos guste, lo importante es que cada maestrillo tiene su librillo. Después, un poquito de nuez moscada, un poquito de sal, dejamos reducir y ya está. Tenemos la pasta de los ñoquis. Ahora vamos a empezar, Fabi y yo, a hacerlos con la bechamel y luego un poquito de queso parmesano. Espectacular, partner. ¿Cómo lo ves? Súper bien, muchísimo. Muy, muy, ¿sabes qué? Se me está haciendo agua la boca. Qué bueno, ven. Teníamos ñoquis de zanahoria. Y ahí lo tenéis, con una salsita bechamel, hoy 29. Así que prepararlos porque merece la pena. Ahí lo tenéis, muy bien. VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA